Evo Morales estará en La Haya, en Holanda, para demandar a nuestro país. Así es, finalmente presentará la memoria con la cual Bolivia demanda a nuestro país por acceso al mar, para conseguir acceso al mar. Guillermo Holzman es un alante internacional, está con nosotros aquí en Mañanero, vamos a la nota y luego conversamos en profundidad con él. Evo Morales. ¡Fuera Chile! ¡Viva Bolivia! ¡Hacia el mar! El mar para los bolivianos no es una reivindicación, ni es una aspiración, sino es un derecho del pueblo boliviano de retornar con soberanía al Pacífico. Evo Morales es tajante y presentará la demanda contra Chile en La Haya. Y es que este martes 15 de abril, el presidente boliviano entregará en la Corte Internacional un documento que exige salida al mar para el país altiplánico. Hoy día Bolivia ha presentado una demanda ante la Corte de La Haya, cuyos antecedentes e evidencias la va a exponer Evo Morales el próximo día martes, donde en la Corte de La Haya va a ser escuchado tanto por los jueces como por los agentes chilenos que conforman justamente el equipo de defensa de Chile. Una lucha histórica por el mar que tiene a los bolivianos entusiasmados con que el Tribunal Internacional pueda dar una salida al Pacífico, ya que están cansados de dialogar por algo que según ellos les pertenece. Esto es un asalto a nuestra tierra, a nuestro mar, por lo tanto, ¿por qué tenemos que reclamar nosotros? Nuestro deber es recuperar la salida armada. El país Bolivia está en todo su derecho de reclamar lo que nos pertenece. Bolivia nació con mar, se hizo independiente con mar, entonces yo creo que es justo el reclamo que tenemos los bolivianos. ¿Pero cómo será el escenario para Chile ante la entrega de este documento que Evo Morales lleva hasta Holanda? ¿Tendremos que acudir nuevamente a los tribunales? Lo que hoy día nos interesa es esperar, conocer en profundidad los antecedentes que Bolivia va a presentar en la Corte de La Haya para ver efectivamente cuál es el peso jurídico o cuál es la evidencia o el tipo de prueba o calidad de prueba que Bolivia está presentando en esa corte. Es quizás uno de los conflictos más llamativos para nuestro país, ya que la tensa relación que existe entre ambas naciones se hace notar en videos intimidantes por parte de Bolivia hacia Chile. ¡Puedo a Chile! ¡Viva Bolivia! ¡Puedo a Chile! ¡Viva Bolivia! ¡Hacia el mar! Este es el génesis del Ejército Nacional. Y hace rato ya se debería de haber hecho, pero actualmente no es tarde. Y yo sé que buscando los medios vamos a lograr salir al mar. Seguir conversando con Chile, seguir en la política del diálogo es perder el tiempo. Con intentar no se pierde nada y por ahí ganamos y el mar nos devuelve. Bolivia continúa firme con la demanda en La Haya, que comenzaría a tomar fuerza con la presentación del documento que entregará a Evo Morales el 15 de abril en la Corte Internacional. Como ve, el país altiplánico quiere esa parte del mar que tranquilo nos baña a toda costa.